y youtube que tal saludos de nuevo en un vídeo de pokémon pero hoy va a ser un vídeo distinto hoy les voy a explicar o voy a darles mi punto de vista sobre cartas falsas o como tú sabes que falsas aquí está y obviamente cartas originales la diferencia se nota el cielo la tierra reales y falsas caja completamente falsa incluyendo los 36 paquetes una compra que hice que pensaba que era original y pues resultó ser falsa no me molesto sentido de pues como que pues me cogieron de tonto pero un saludito al que lo hizo en y dejemos eso atrás este le voy a vengo a explicar este el barrio de los diferencias entre una fake car y una y el card primero que nada en el material podemos ver aquí no sé si se puedan ver lo duro que es la carta versus la carta parece de un de hule me detalló la dobló se queda dobla una carta original yo la dobló y vuelve se dobla claro está pero vuelve vamos a poder otra falsa la dobló se queda dobla vieron el poco material la dobló vuelve a la normalidad primero empezamos les voy a explicar las cajas las cajas normalmente pues está diciendo wow tiene el sellito tiene todas las cositas es original como está seguro pues no acá todas las cajas los buster box ustedes saben que cuando uno los abre automáticamente tienen aquí como una partidura que uno parte y puede meter la división aquí para que se vea bien bonita que pasa que no lo tiene está duramente es así pueden buscar las otras cajas originales y te van a dar cuenta esta simplemente es una caja de cantidad y los paquetes puedes ver todos los paquetes ya tanto paquetes falso mira los paquetes son super estirados para esto mucha bolsa las cartas son de aquí para arriba mira todo lo que le sobra nunca los paquetes de pokemon originalmente son así de abierta estirado mucho mucho plástico bien fácil de abrir segundo ya está abierto verdad ven ahí lo mira por los dos lados vienen tapadas ustedes saben han visto mis vídeos han visto muchos vídeos incluso han abierto paquetes de cartas y saben que esto no es así todos los paquetes me trae una gs y el original yo he visto la reseña y saco como 5 menos ya de raíz cuadra mira la calidad de las cartas calidad opaca mal printeada las vemos por detrás no se le ve las puntas de los cuadros solamente se le ve la de aquí la de aquí no la nota la de aquí versus estas son todas fake estas son mis originales en la calidad mira la por detrás tú le ves las cuatro puntitas contra una falsa debes más que las dos brillantes las oscuras no se le notan las letras pokemon oscura clarita mira este borde bien ancho y este bien finito por el frente ven toda la diferencia y en el doblez vuelvo y repito esta dobla más lento tienen que hacer la prueba ustedes claro está esto es una real car y vamos a comprar una gs de falsa claro está con una de 1010 este este original es aquí está el rey cuasa sacó la mía de su plástico además del brillo obviamente esto es un fular esto es un rainbow lo que no te lo hará como el no del brillo es el brillante miren la letra comparen ustedes juzguen piensen analicen vamos a buscar otra porque esté esté allí es es más brillosa con una compatible con 1 este yo creo que ya tengo la que Charizard B buscan esta que se ve más o menos parecidita esta siempre mira la diferencia toda la carta hace el holografo hace brillo la carta especial esta lo que va a ser la luz y como les dije siempre y cuando por atrás las cartas fake tienen pues este tipo de fake tiene las letras los bordes del Pokémon azul oscuro las originales son claritas ustedes lo saben pueden buscar todas las cartas que quieran y literalmente todas son son con el borde clarito vamos a abrir otro paquete tengo tantos paquetes se los voy a cerrar hasta mi hijo no sé qué hacer con ellos miren los paquetitos cualquiera se cree que son originales yo me lo creí porque esta no tiene las letras como que borrosas ni nada pero la que me di cuenta es el plástico que trajo el plástico en el que ya vino envuelto no tenía los diseños de Pokémon que trae las Buster Boss cuando son pues originales y ahí fue que me di cuenta la primera vez cuando empecé a abrirla y chequear ahí me di cuenta de todo entonces miren acaba de abrir como les dije una por delante y una por detrás la GS acá Bolt 3 Electro perdón mira aquí yo tengo otra mira aquí está la falsa que bueno que salió y aquí está la original esta la original ustedes vieron que me salió en otro video en un video en el pasado miren las diferencias vamos por atrás la falsa la original falsa y puede engañar pero aquí ya está más flaquita original parejita en las cuatro esquinas por frente tiene literalmente todas las especificaciones de una carta original miren la estrellita o sea que ves cositas detalles con lo cual ya te das cuenta es difícil yo no yo no me di cuenta por foto porque yo la compré por foto me dejé llevar pero cuando la vi en mi mano ahí supe toda la diferencia de una u otra carta esta no la quiero doblar porque esta carta pues es especial pero esta pues da igual siempre siempre recuerden verlos bordeados porque hay bordes que van a venir claritos pero siempre vayan en algo simple obviamente si pudieran apreciar la calidad del doblez pues entonces pudieran darse cuenta ustedes mismos y esas son las diferencias todos los paquetes como les dije ninguno trae energía aquí vamos a abrir otro paquete no trae cupones los descuentos perdón los códigos tampoco viene vacío mira yes todas traen yes imposible eso es imposible yo tengo este no es el mismo pero mira esa calidad es el mismo la misma categoría de pokémon vieron y mira el jocita de esta carta y el jocita de esta carta y esta es una carta normal bien ven las diferencias esto es completo fucha ahí tirado lo mismo pasa es que esta verde las azules estas son más ves azul mira el azul clarito de esta que es original y el azul de esta fake que es más clarito hay algunas que vienen todas guayas por detrás siendo cartas nuevas lo cual es jalo y ven lo oscuro de la carta la carta del color opaco ahora que están en la luz pueden ver el color opaco de ambas cartas de perdón de esta carta disculpan y esas son varias cositas pues no caí una vez no necesariamente pues son cosas que pasan vamos a abrirle otro paquetito para que puedan ver acabo de abrir sus taras no hay cupón no hay código perdón no hay energía y me trajo la promoción que lástima que sea falsa no me di cuenta también el precio esta caja me salió solo en 80 dólares y normalmente vale 200 300 dólares perdón no pensé bien las cosas comprado loco y no me di cuenta de lo que hice pero son errores y lo cual no es una enseñanza ¿ves? y aquí tenemos la GS todas traen una GS ves la poca calidad de de las cartas esto fue hecho sobre el dibujo yo a lápiz así que gente este videito fue dedicado a eso no voy a abrirles todos los paquetes porque pues no no veo necesidad de abrir 300 cartas falsas solo pues por abrirlas este solo quiero que sepan y pues antes de comprar no se vayan a lo loco a comprar por internet miren el paquete que he suelto está cerrado no está abierto lo pueden ver cerradito en el paquete que que suave como si estuviera con aire lo abres tienes una carta de espalda y no tienes un código que te regala Pokémon por todas las compras mira Pikachu y Second así que espero que este video les haya servido de mucha información para así tomar en cuenta entonces las cartas son lisas tú pasas el dedo aquí tú pasas y sientes textura tú sientes una texturita que tú dices como que es distinto comparado con esto porque esto es liso como si viera un acrílico puesto en la carta un clear así que espero que les haya gustado este video que les haya servido de mucho no olviden suscribirse apoyarme con un like compartir el video comentenme si les ha pasado lo mismo somos una comunidad estamos creciendo eso no importa son cosas que pasan vamos para el frente próximo vendrá más videos de Pokémon espero seguir teniendo contenido por lo menos semanal si no puedo traer diario o cada dos tres días semanal les garantizo un video ya sea de Call of Duty o Pokémon que es lo que estamos dando ahora mismo pero si hay otro contenido que quisieran saber de algo por favor déjenmelo saber en los comentarios no se cohiban vamos a seguir creciendo vamos por los 500 suscriptores después por los 1000 y por ir para arriba gente estoy planeando un sorteito de que tenga que ver con Pokémon vamos a si les gusta si les gusta la idea comenten que quisieran un sorteito totalmente gratis solo tienen que estar suscritos al canal a mis páginas y compartir este video para llegar a más gente y llegar a la meta de suscriptores para así pues entonces poner el sorteo en marcha ah otro detallito antes de irme es si tú ves las cartas por el lado mira todas blancas y aquí está estas son las jepetillas mías aquí tengo las jepetillas tú las pones juntas y se ven amarillitas esta esta es cuando le das de lado ves la diferencia ven la diferencia entre las fake y las originales son muchos detalles pero todos podemos aprender y saber y estar preparados para evitar estos fraudes de gente mediocre espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse al canal como les dije apoyenme este vamos siempre para el frente recuerden si les gusta el sorteo por favor diganme en los comentarios para ponerlo en marcha y así puedan ganarse cositas de pokemon todos y tener la comunidad pokemon seguir creciendo y seguir hacia adelante espero que les haya gustado el video soy Buffy adiós chau 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 ¡Gracias!